¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí me encuentro en un nuevo video y me encuentro con mi gran amigo Nubi. ¡Uy! Esto va a estar divertidísimo, Nubi. ¡Uy, mamá! ¡Uy! ¿Qué es esto? Ahí se ve la metralleta del hombre metralleta. Del titán metralleta esto. Esto va a estar bien... Bien genial. A ver, vamos a ver qué tanto sucede aquí. ¡Uy, sí! Mira. ¿Todo empieza? En 1495. ¡No es cierto! La historia empieza en 1800, no sé qué, pero ¿quién sabe qué año sea ahorita? ¡Uy, sí es cierto! ¡Uy, pues mira! ¡Uy! Ahí está peleando, ¿se conoce quién? ¡Uy, sí! A ver. Se está peleando con... ¡Uy! Ese parece que tiene cuernos. Tiene cuernos en la cabezota pestosa que tiene esta porquería en... Eso sí está medio feo y terrorífico. ¿No crees? ¡Uy, sí! Da bastante miedito. Sí, demasiado miedo diría yo. A ver. ¿Y luego? ¿Qué sucede? A ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy! Esta máquina está impresionante ahí. Me gustó muchísimo esta máquina. ¡Oh, me ven! Mira nada más. Mira nada más ese titán. Es el titán caladro con cuernos. Este está súper mega imponente. Sí, está bastante... Está bastante impresionante y terrorífico. Mira. Y luego adentro está abriendo del pecho como... Como unas sierras o no sé qué. ¡Uy, sí! Sí, sí está teniendo... Está abriéndose como unas sierras. ¡Uy! Mira su boca en tiene dientes. Este es un taladro con dientes. ¡Uy, me ven! Esta cosa... Es la más impresionante que he visto. ¡Uy, sí! Esta cosa sí me daría bastante miedo. Imagínate que te correte ese titán. Y que... Abre el hocico así. Que te quiera morder. ¡Uy, me ven! ¡Oh, eso sí! Esto sí está... Muy... Muy terrorífico. Mira nada más. ¡Uy, me ven! Este está gigantísimo. Gigante a más no poder. ¡Uy, y luego! ¿Qué es eso? Es como un arma. A ver. ¡Uy! Sí, es como un... Es como un arma. ¡Uy, sí! Sí, sí, sí. Es como un arma. Medio rara. ¡Uy! Aquí está el gigante y se ve... Se ve mejor. Mira nada más. ¡Uy, no! Este... Este sí. Sí, sí, sí. Está bastante imponente. Demasiado, diría yo. A ver. Y luego, ¿por acá con quién se está peleando? Se está peleando con el hombre cámara metralleta. Pero es que está enorme. Mira nada más. A este sí no se le puede ganar. No, no se le puede ganar tan fácil. Este sí es otro nivel de titán. Oh, no. Con este yo creo que ya no hay oportunidad de ganarle. Sí, está como muy complicado de ganarle, yo digo. Mira nada más. ¡Wow! Oh, 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 oh. Este sí está... Sí está bastante impresionante. Sí. Esta cochinada sí está muy impresionante y no sé ni siquiera cómo le piensan ganar. Está extremadamente gigante y tiene hasta cola. Mira. Oh, Memen. Este tiene su espada ahí preparada para golpearlo, pero... Pero sí veo muy difícil ganarle. Sí. Yo también veo demasiado complicado poder ganarle a este titán apestoso. Oh, y luego mira su hocico. Lleno de dientes y de cosas adentro. Oh. Oh, este... Este titán ha sido el más... El más impresionante que he visto hasta ahorita. No, es que este sí es otro nivela en... Este titán sí es otro tipo de titán. Este sí es un monstruo. Demasiado. Está demasiado imponente. Uy, este sí se pasa. Uy, mira nada más, no vi. No, 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 no. Con este no hay que jugar. Con este titán no debieron de enfrentarse porque... Ese titán sí es el más gigante que existe. Uy, demasiado, muy gigante. Pero hasta está como aburrido el... El hombre cámara, no le tiene miedo. No, no le tiene miedo este. Ve nada más. Uy, sí está como del doble de su tamaño. Sí. Sí está. Está sumamente enorme. Uy, no puede ser. Con ese titán... Sí es de estarse con cuidado. Sí, sí, sí. La verdad es que sí hay que estarse con cuidado con este titán. Uy, y la pelea está siendo brutal. Ve nada más. Uy, me men. No, 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 no. Ay, ¿qué es esto? Ya desacopló sus... Sus cámaras. Ya se quitó las cámaras de la cabeza y de los costados, yo creo. Uy, sí. Pero sí está a punto de ser derrotado. Mira. No, ya hasta se le cayó un brazo. Ya se lo cortó el otro titán. ¿Quién sabe? Y se quedó. A ver, a ver, a ver. Te voy a cortar ese brazo porque no te sirve. Nada más andas haciendo puras tonterías. Uy. Este sí me daría muchísimo miedo. Y luego, mira. Hasta en la cola tiene un taladro. Sí, sí. Este titán sí es otro nivel. Uy, ya se hizo chiquito. O el otro se hizo más grande. ¿Qué pasó aquí, Aen? Uy, cada vez va más rarísima la historia de los esquiviris apestosos cochinos Toilet. Sí, está muy extrañísima la historia. No, aquí ya se ve otra vez más grande. Pues, ¿qué está sucediendo? No tengo la menor idea, Aen. Mira. ¡Wow! ¿Qué es esto? Esos dientes. Esos dientes sí están imponentes. ¡Ay! Y luego todos oxidados. A doler bien fue puro metal allí. Mira. ¿Qué es esto? Ni siquiera tiene mucha forma. Uy, no, no sé qué parte del cuerpo sea esa. Solo sé que la pelea está dándose muy fuerte. Y sí le falta una mano. Ya le quito una mano. Pero está todo lleno de púas, de picos, así. Todo destruido. Sí está. Está bastante. Está bastante brutal esta cosa. Uy, demasiado brutal, Aen. Mira, ahí luego le está echando fuego y se queda. Te voy a quemar. Te voy a quemar y a ver cómo le haces. Mira nada más. ¡Ay! Ese titán está aventando su rayo. ¡Ay! Esos cuernos. Ya no tiene un cuerno. Ya se lo cortó el otro titán. Pues es bastante poderoso para poder cortar el cuerno como si nada. Sí. Sí, sí se ve que es bastante fuerte. Porque exacto. Le está cortando los cuernos como si nada. Y ya lo derrotó el titán televisión. ¡Ay! ¡Meme, ese titán televisión! Sí que... Sí que tiene muchísimo poder. ¡Mira! ¡Oh! Ya lo dejó ahí tiradote. Ya nada más falta que lo remate, que le dé el golpe... El golpe fulminante. Y listo. Y ya apareció el ejército de Skibidys a ayudar a su titán. ¡Uy! Es que sí. El titán televisión no puedo creer que lo haya derrotado como si nada. ¡Mira! ¡Ay! Y acá está la mujer taladro. ¡Wow, men, men! Aquí... Aquí está atrapada la mujer taladro. Y el titán, ¿qué quiere? El titán no sé qué es lo que está haciendo. Pero... Pero ya le volvieron a poner el pico. Ya le volvieron a poner su pico a este apestoso. ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Mira nada más! Y la mujer taladra y sigue atrapada. ¡Ay, men, men! Esto sí está muy extraño. Ese titán del pico sí está bien rarísimo.